El operativo se realizó en el barrio Solferino a través de orden judicial, por ser los presuntos culpables del asesinato de Alea Zarepa ocurrido el pasado 1 de agosto de 2020. El coronel Raúl Vera, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, explica que al verificar el sistema penal oral acusatorio, Inete tiene anotaciones como condenado por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y amenazas. Ichuki presenta anotaciones como condenado por el delito de homicidio tentado e indiciado por los delitos de hurto, tráfico o fabricación, porte de estupefacientes. En lo corrido del año, 1.592 personas han sido capturadas en fragancia y 478 por orden judicial para un total de 2.070, de los cuales 61 han sido por el delito de homicidio. Para el periodo de 2020 participaron 63 hospitales de 12 países, 67% de ellos privados, 27 universitarios y 6% públicos. En esta ocasión, América Economía evaluó más de 400 aspectos relevantes que deben tener en las entidades de salud que trabajan bajo estrictos parámetros de calidad y humanización. Así las cosas, SES, Hospital Universitario de Caldas, continúa con el listado de los mejores de América Latina, ocupando la posición 43, pero un total de 63 participantes, entre los mejores de Colombia ocupando el puesto 15, entre el 26 participantes y el único en la lista del eje cafetero. El anterior reconocimiento implica un trabajo permanente y un crecimiento organizacional, el afianseamiento de la cultura de atención centrada en el usuario y la humanización como pilar fundamental dentro del modelo de atención.